En Atotonilco cierran bares y en su lucha para evitar contagios por COVID-19. Piden en la diócesis de San Juan de los Lagos a peligreses tratar de no realizar peregrinaciones en honor a la Virgen para reducir posibilidades de contagio de COVID-19. Panteones de la región de Los Altos estarán cerrados por Día de Muertos. Bienvenidos a Noticiero CNT. Gracias por su compañía y preferencia. Este día tendremos información para que usted se entere lo que ocurre aquí en la región de Los Altos y datos también de salud que debe y puede conocer esto para protegerse en torno a lo que es el COVID-19 y continúa el incremento de casos aquí en la región de Los Altos sin que nadie lo pare. Y lamentablemente los ciudadanos somos los culpables al no cuidarnos y al no tomar medidas de prevención. Ahora sí, ya hay preocupación en las calles debido al incremento de contagios. Y también decían en días anteriores que porque el gobernador decía que aquí en Tepatitlán estaba saturado los hospitales, pues eso es lo que está pasando. Y el gobernador en la segunda ocasión que nombra a Tepatitlán como municipio en el cual no se han cumplido ni el uso de cubrebocas ni otras medidas para evitar contagios de COVID-19 y las consecuencias se ven con camas saturadas en la zona, en la zona que es para COVID. Hay que aclararlo, no es todo el hospital regional, no es todo el IMSS, sino que hay zonas reservadas para que se tenga pacientes de COVID. Están llenas y tienen que estar llevando ya a los pacientes que no caben allí a Guadalajara. Y eso es por culpa de todos los ciudadanos que no hemos tomado una medida adecuada para evitar contagiarnos. Y ahora sí, que estamos viendo que está a punto de apretarse ese botón de emergencia, ya estamos preocupados. Pero bueno, ya para qué mejor hay que ocuparnos para que en diciembre no esté la situación igual de grave que ahorita. Vamos empezando con la información, hablando acerca de la poliomelitis. La poliomelitis está erradicada en México desde hace más de 30 años. Gracias a las estrategias permanentes de vacunación en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en las que aplica más de 8 millones de inmunizaciones a menores de 4 años de edad cada año, y al participar en las Jornadas Nacionales de Salud Pública en febrero y en octubre. Como parte de las acciones preventivas en el esquema de vacunación, el coordinador de programas médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social explicó que el IMSS controla la poliomelitis al otorgar 2.1 millones de dosis de pentavalente y 6 millones de dosis de sabina oral. Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra la Poliomelitis, dijo que la inmunización con pentavalente es permanente y se realiza todos los días del año, mientras que la del tipo oral se brinda en fases intensivas durante las Jornadas Nacionales, que este año ya iniciaron en los centros de salud y en las unidades de medicina familiar. La pentavalente es una vacunación conjunta de aplicación a menores de dos años de edad que los protege contra la polio, difteria, tosferina, tétanos e infecciones por influenza. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Elizabeth Romero. La importancia de la vacunación puede evitar el incremento o el aumento de casos de poliomelitis. En Atotónilco ya ha tomado una medida que puede apoyar para que se reduzcan los casos de COVID-19 y eso, que en ese municipio no está tan grave como en Tepatitlán. También Zapopan ya dio a conocer el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus, que estarán cerrando bares y restaurantes desde ayer, hicieron eso. No están esperándose a que el gobernador apriete o no ese botón de emergencia, que nada más va a ser como un estate quieto, pero no sirve para nada. Vea usted lo que están haciendo en Atotónilco. Con el principal objetivo de cuidar la salud de los atotónilquenses, ante esta emergencia sanitaria por el COVID-19, en este municipio se tomó la decisión de cerrar bares y panteones y así evitar la propagación de este virus. El director de turismo del municipio nos brinda más detalles. Pues sí, muy buenas tardes a todo su auditorio. Es una decisión difícil, pero necesaria. El tema de la pandemia nos sigue rebasando, el tema del ritmo de contagio se ha venido aumentando, entonces hay decisiones que se tienen que tomar. Sabemos que el tema de la economía es importante y sabemos que hay ciertos sectores que influyen en el tema de la economía y difícil, pero, digo, decisiones que se tienen que tomar. Muy bien, Miguel, platicas un poquito acerca del tiempo en el cual va a estar cerrado, por ejemplo, los panteones. Y como sabemos, esta decisión se toma con lo del Día de Muertos. Pues sí, mira, sabemos que el Día de Muertos es un día que aglomera cantidades grandes de gente, obviamente, porque vamos a visitar a nuestros difuntos, vamos a llegar a flores. Y sabemos que también es parte de una tradición donde te conlleva música, verbena y ese tipo de situaciones que hacen que el número de personas en este espacio aumente. Sabemos que este tipo de situaciones se tienen que erradicar, otra decisión difícil que se tiene que tomar, entonces se cierran los panteones para estas fechas. De hecho, ya se cerraron aquí en nuestro municipio con la intención de evitar aglomeraciones. Sabemos que también tenemos el tema del dengue, que es una situación que también es con el tema de las aguas que se estancan. Sabemos que los panteones son algunos de los lugares donde sucede este tipo de cosas. Entonces, sumando ese tipo de factores, pues se toman ese tipo de decisiones. Muy bien, ¿y se estará avisando acerca de la reapertura tanto de los bares como de los panteones? Sí, así es, de alguna manera se estará avisando a toda la comunidad. Agradecemos a ese sector que se ha visto dañado, pero lo repito, ellos siempre apoyando al municipio y sin duda alguna respaldando las decisiones que como gobierno se están tomando. De verdad, es difícil, pero al final de cuentas es por el bien de la gente, es una corresponsabilidad de todos. La invitación es a todos a que hagamos el uso correcto del cubrebocas. Habrá quien se pregunte ahorita por qué no lo traigo puesto. Estamos manteniendo una sana distancia y sin duda alguna es invitar a todos, repito, a que utilicemos el uso correcto del cubrebocas. Reducen un 70, 80% el riesgo de contagio. Es una responsabilidad de todos. Y en la medida que nosotros logremos hacer esto como un hábito diario, el tema del ritmo de contagio va a ir bajando. Esa es la importancia para que podamos volver a reactivar el tema de la economía. Sabemos que es importantísima y sin duda alguna tiene mucho que ver con todo esto que está pasando. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez. Ahí está la importancia de la cooperación entre autoridades, entre dueños de establecimientos, entre ciudadanos. Todos debemos cooperar para evitar el incremento de casos de COVID. Y hablando de ese tema, vamos a que vea usted cuántos casos se incrementaron de COVID aquí en Tepatitlán y algunos otros municipios. Secretaría de Salud Jalisco da a conocer que en Tepatitlán se tienen 1,079 casos de COVID-19. A Tepatitlán, 486 casos. San Juan de los Lagos, 462. Zapotlanejo, 293 casos de COVID-19. Arandas, 208 casos. Jalos Tepatitlán, 184 casos. Yagualica, 117 casos confirmados de COVID-19. San Miguel del Alto, 67 casos. Valle de Guadalupe, 53 casos confirmados. Acatic, 36 casos. Mexicacán, 20 casos de COVID-19. San Ignacio Cerro Gordo, 16 casos. Cañadas de Obregón, 7 casos. Tomando en cuenta los 14 días de recuperación de personas que dan positivo a COVID-19. Y datos del número de casos publicados el 26 de octubre. Con los casos publicados el 12 de octubre, actualmente se calcula que se tienen en Tepatitlán, 263 casos activos de COVID-19. En Alto Tonilco, 63 casos. En San Juan de los Lagos, 41 casos activos. Zapotlanejo, 29 casos. Arandas, 43 casos activos. Jalos Tepatitlán, 11 casos activos. Yagualica, 18 casos. San Miguel del Alto, 4 casos activos. Valle de Guadalupe, 4 casos activos. Acatic, 1 caso. Mexicacán, 3 casos activos. San Ignacio Cerro Gordo, 1 caso activo. Cañadas de Obregón, 5 casos activos. En el aumento de casos de COVID-19 en la región de Los Altos, entre el 25 al 26 de octubre, en Tepatitlán, se incrementaron 14 casos. En Alto Tonilco, 8 casos más. San Juan de los Lagos, incrementó 7 casos. Zapotlanejo, 2 casos de aumento. Arandas, incrementaron 6 casos. La Secretaría de Salud Jalisco exhorta a la población a permanecer en casa el mayor tiempo posible. Si se requiere salir al espacio público, se debe procurar que sea por corto tiempo. Evitar las aglomeraciones. Mantener distancia de 1.5 metros entre personas. Usar adecuadamente el cubrebocas, lo que puede reducir hasta 90% los contagios. Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. Ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor al 92%, se acuerda de inmediato a una unidad médica sin esperar al resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. Ahí está el aumento de casos de COVID aquí en estos días en Tepatitlán y otros municipios de la región de Los Altos, donde hacen pruebas, donde no hacen pruebas, pues sigue incrementando los casos, aunque poca gente sabe qué está pasando realmente. Le recomiendo también que hoy en la mañana el gobernador de Jalisco debe conocer que estará haciendo una consulta ciudadana para ver si Jalisco junto con otros estados de México se quedan en el pacto fiscal o lo que es lo mismo que dependan de lo que entera el gobierno federal en cuanto a recursos para cada estado. Es que le quitan impuestos a usted en Jalisco, por ejemplo, se envían a la federación, allá se concentra y el gobierno federal reparte a todos los estados según las necesidades y con esta alianza de gobernadores que está Guanajuato, Querétaro, Nuevo León y otros estados más, quieren salirse de ese pacto fiscal para ellos manejar sus propios recursos y el presidente de la república les pidió en la mañana que primero le preguntaran a los ciudadanos de cada estado para ver si querían o no seguir el pacto fiscal con el gobierno federal y el gobernador de Jalisco dijo que sí, que van a hacer una consulta pero tienen que poner bases para hacer esa consulta ciudadana y saber qué es lo que opinan los ciudadanos si se quitan ese pacto fiscal o continúan, aunque se me hace que sea muy complicado debido a que tienen que hacerse muchos ajustes y tiene que ser aprobado también cualquier cambio por el Congreso local y todavía seguir un proceso. Veremos qué pasa y no sea solamente un movimiento político, ya ve que ahorita estamos a unos meses de las elecciones y ahorita cualquier tema lo estarán tomando a su beneficio y favor en torno a la política. Vamos al corte comercial, ya regresamos. ¡Gracias! 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 Tienes hasta el último de diciembre para depositar tu boleto. En Sander nos especializamos en proporcionar la mejor calidad de materiales para construcción. ¡No busques más! Sander Construcción somos tu mejor opción. Haz tu pedido al 378-78-12049 o visítanos en Avenida Adolfo López Mateos 445 en Las Colonias. En Hospital Real San Lucas Contamos con tecnología de vanguardia Y atención de primera calidad Con personal altamente capacitado Para tu pronta recuperación Y así puede regresar a casa Más rápidamente Encuéntranos en Avenida Luis Donaldo Colosio 863 en Tepatitlán M&M Arte y Diseño Gráfico El arte de hacer publicidad Eiko de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia De la mejor calidad Los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar En tiempo real tu hogar o negocio Desde cualquier dispositivo móvil o fijo Sin importar tu ubicación Habla al teléfono en pantalla Y te resolvemos tus dudas Y continuamos con la información Aquí en su noticiero CNT Fíjese usted Están dando los avances Se dice que mañana en la mañana Bueno, hoy Hay una reunión De lo que es el Consejo de Salud En el Estado de Jalisco Mañana en la mañana Podría anunciarse Qué va a pasar Con el botón de emergencia Si se aprieta o no se aprieta Y cuáles serían las medidas a tomarse Pero también en muchos lugares Están tomando acciones Para evitar cualquier tipo de contagio Esto es en San Juan de los Lagos También que están pidiendo Que los peregrinos o feligreses No acudan en peregrinación Para evitar riesgos A contagiarse de COVID-19 La diócesis de San Juan de los Lagos Envía un comunicado Donde pide suspender Las peregrinaciones a pie A la Catedral de Nuestra Señora De San Juan de los Lagos Esto por motivo De la contingencia sanitaria Debido a la contingencia sanitaria Por la que estamos atravesando La Catedral Basílica y Santuario De Nuestra Señora de San Juan de los Lagos Hace un atento llamado A todos los organizadores Y celadores De peregrinaciones a pie A suspender por esta ocasión Sus peregrinaciones Agradecemos de antemano Su comprensión y su caridad Ante este llamado Que busca siempre la salud Y el bienestar de todos En el comunicado Expresa lo siguiente Por estas circunstancias Que estamos viviendo Por la contingencia sanitaria Los invitamos por este motivo A que en la próxima fiesta De la Candelaria Nos abstengamos de peregrinar a pie Pidiendo acatar El cumplimiento estricto De las medidas sanitarias Como lo piden las autoridades correspondientes No hacer aglomeraciones Y la caravana de la fe Por ello Se pide y exhorta A suspender por este año La peregrinación a pie Al Santuario de Nuestra Señora De San Juan de los Lagos Invitando a estos días Que hacen de camino Hacer una peregrinación virtual Por otra parte Queda abierta la posibilidad De visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos En grupos pequeños Ya sea en vehículos O en autobús Y hacerlo de forma escalonada Durante el año Y así evitar las aglomeraciones Hasta aquí la información Con imágenes de Juan García Para CNT Tania Durán En concreto El tema del COVID Es un tema El cual debe preocuparnos A todos Y no solamente Porque existe Una alta Probabilidad De enfermarnos En tanto Nos tenga Una vacuna O un tratamiento Para evitar Que se complique El COVID Me dicen Que por qué tanta preocupación Y es el COVID No es como una gripa No se quita En tres a cinco días Son mínimo Catorce días Más otros días Más de recuperación Eso en caso leve En caso grave Puede llegar Hasta la muerte Y me dicen Es que no es una enfermedad Que mata a todos No como 1918 Pues sí Pero la diferencia Es que ahora tenemos Sistemas de salud Adecuados Personal médico Adecuado Más capacitado Más equipo Más medicina Es la diferencia Pero sigue existiendo La posibilidad De que la gente Fallezca Por el COVID Debido A que es una enfermedad Invasiva Que ataca A una enfermedad Que tengamos Como diabetes Hipertensión O cualquier otra enfermedad Y la complica Pero aquí Dejando de todo ese tema El punto principal Es la afectación Que está teniendo En lo social En lo económico Y en todos los aspectos Por ejemplo Ya nos dimos cuenta Que lo importante No es Ni la educación Ni la religión Eso no es importante Para el gobierno Ni para Los médicos Eso Mejor ni pensar Ni en educar A la persona Ni que tenga Buena situación Espiritual Lo que importa Es la imagen Lo que importa Es que no Se saturen Los hospitales Para que la gente Tenga A donde llegar Y donde ser atendida Para que no haya gente Fuera de los hospitales Imagen Nada más La atención médica Es primordial Pero si hay Lugares suficientes Pues la imagen De que haya atención Suficiente Está allí presente La economía Otro tema Que está importando Más que la educación Y que la religión Por eso Quieren que todo se abra Y que nada cierre Dos lugares Que van a cerrar En caso De apretar El botón de emergencia Los templos Y la escuela Nada más ¿Por qué? Porque son Puntos que no Interesan Para el gobierno Le importa Que la gente Tenga en qué gastar Y cómo gastar Le importa Que el restaurante Se llene Le importa Que la playa Esté abierta Para que la gente Vaya y consuma Y la gente gaste Es lo que importa Nada más La economía No importa Si la gente Se enferma O no se enferma Ya casi dicen A quien le toque morirse Pues que se muera Y quien se salve Que se ensalve Lo que importa Es que la gente Gaste, consuma Y salga Es lo que es importante Ojalá que en un momento Piensen las autoridades Que también la gente Ocupa educación La gente Ocupa religión Que también Centre Esa idea Por el cerebro Y piensen Que la gente Educada Y con religión Puede hacer Una mejor sociedad Porque el dinero Es importante Pero el dinero En muchas ocasiones Corrompe Y no da paz social Ni tranquilidad Tampoco Veremos que ocurre Estos días Con ese botón De emergencia Como le digo Es una burla Nada más Voy a apretar El botón De emergencia Para que la gente No salga A las noches ¿Qué cambio Van a lograr? Si la mayor parte De la gente No sale Quienes sale Son los jóvenes Y si no Hacen fiestas En casas En ranchos En terrazas Allí quienes dice algo Podrán que no No haya restaurantes Pero van Hacen una carne asada Una fritanga O cualquier otra reunión O una botana Y se juntan 50, 60 personas No hay mucho que hacer Mi propuesta Es que ya abrieran todo Y que no le sigan Haciendo al cuento De que están cuidándolos En verdad No cuidan a nadie Cuidan su reputación Y cuidan el punto Más importante Que la gente Vote por ellos El próximo año O por su partido político Eso es lo que les importa No crean que usted Y yo le interesamos Al gobierno Eso es lo mínimo Para ellos Nada más Existimos El día de la elección Y después desaparecemos Lo que debemos hacer Es cuidarnos De la mejor manera posible Y evitar contagiarnos Y si nos contagiamos De COVID-19 Que ojalá nos toque Que sea leve Para que no tengamos Tanta complicación Y no caigamos A un hospital Nos intuben O hasta fallezcamos Mejor Hay que cuidarnos Y recuerde La economía Va a pararse Va a ser Una detención Leve Digamos Pero todo va a seguir igual Eso No va a cambiar Reuniones van a seguir Fiestas van a seguir Todo sigue normal Nomás Cerrarán el templo Y las escuelas Que es lo que hay que cerrar En este México La escuela Y los templos Nada más Pero bueno Estamos en esta situación Social Lamentablemente No hay mucho que hacer Lamentablemente Simplemente Cuidarnos Eso en concreto Para CNT Basileón Gutiérrez Bien El día de hoy Nos encontramos En uno de los Puestos de vacunación Puestos semifijos De vacunación De la Secretaría De Salud Jalisco Y bueno Pues está Aquí En frente Del mercado centenario Donde están completando Esquemas de vacunación A niños menores De seis años de edad Por el momento Nos comentan Que la vacuna De influenza No la tienen Ya que Acaba de llegar Pero por papeleo Por cuestión de papeleo Pues no la van a encontrar Quizás llegue A media semana Quizás entre miércoles O jueves De esta semana Así que ya lo sabe Si quiere acudir A vacunarse Contra la influenza Pues está haciendo La aplicación Solo a grupos De riesgo Y pues completando Esquemas de vacunación Si tiene niños Pequeños en casa Recuerde que La mejor manera De prevenir enfermedades Pues es La vacunación Y puede traerlos Para que completen Su esquema De ser posible Traer la cartilla De vacunación Para que pues Quede registrada La vacuna Que se les aplica A los niños Si tiene niños Pequeños Menores de seis años De edad Ya lo sabe Acude aquí A Tepatitlán Al centro A las afueras Del mercado centenario Enfrente En los portales Está ubicado Este puesto De vacunación De la Secretaría De Salud Es importante Que se prevenga Y más Ahora que pues Viene la temporada De invierno Es mejor estar preparados Y más Si cuidamos A los más pequeños De la casa Ya que son Los más vulnerables Ante este tipo De enfermedades Así que traiga A sus pequeños De preferencia Con su cartilla De vacunación Y bueno pues Al venir aquí A este puesto De vacunación Evita que acudan A lugares cerrados Donde pues Están propensos A aglomeraciones Con muchísima gente Entonces Es mejor traer A los niños aquí Que es un lugar abierto Y bueno pues Con su debida Precaución Usar el cubrebocas Traer su gel antibacterial Para que pues Se prevenga cualquier Otro tipo De enfermedad Y bueno pues Ya lo sabe Que la prevención Lo mejor es pues La vacunación Y más A las personas vulnerables Se les estará avisando Cuando ya esté lista La vacuna de la influenza Y repito Aquí en este puesto De vacunación Se está aplicando Solamente A las personas De grupos de riesgo Con imágenes De Diego Orlando García Para CNT Elizabeth Romero Así es Ahorita está dirigido Más bien A lo que es El personal Del sector salud Así también Como para menores De 5 años Y personas mayores De 65 60 años Que son quienes Pueden estar Más afectados Ahorita que viene el frío También para personas Que tienen diabetes Hipertensión O cualquier otra enfermedad De alto riesgo Es para quienes Se está aplicando La vacuna Contra la influenza Ya unos días más Empezará La vacunación General Para todos los ciudadanos Nos vamos ahora Con el tema De la comunidad De Agua Caliente Esto en Atotonilco El día de hoy Vamos a conocer La comunidad De Agua Caliente Perteneciente A Atotonilco El Alto Pues primero Les platico Que Agua Caliente Recibe su nombre Precisamente Porque tenemos Un yacimiento De Agua Caliente Perteneciente Al municipio Aquí de Atotonilco El Alto Es una comunidad Pequeña Con gente Muy hospitalaria Gente muy Muy trabajadora Pero también Gente muy amable Y muy afectiva Con toda la gente Que nos visita Es una comunidad De aproximadamente Unos 700 habitantes Donde pues tenemos Nuestra plaza Tenemos esta iglesia En que nuestro patrono Es la Sagrada Familia Tenemos baños rústicos De agua termal Agua medicinal Donde mucha gente Nos visita Porque pues les ayuda A aliviar sus dolencias Sus malestar También tenemos Unos cerros preciosos En donde podemos Hacer caminatas Matutinas O vespertinas Aquí también cerca Tenemos la presa De pajaritos Que es una presa Donde pues hay Bastante carpa Y mojarra Y las familias Se acostumbran A ir a pescar ahí También es un Es un rico paseo Aquí en nuestra comunidad Aparte de que Si vienen Y se dan un rico baño En las aguas termales Pues también les ofrecen De comer ricos Antojitos mexicanos Realmente es una Una comunidad pequeña Pero que sabe abrazar Muy bien a los visitantes Y también pues una comunidad Bastante religiosa Donde tenemos como patrono A la Sagrada Familia Y el último fin de semana De cada año Festejamos nosotros Festejamos nosotros Sus fiestas Un novenario Donde hacemos unas fiestas Tradicionales Y típicas De una comunidad pequeña Su castillo Sus peregrinaciones Sus celebraciones Eucarísticas Sus eventos culturales Presentaciones de grupos musicales En realidad A lo mejor en pequeño Pero donde hay una Convivencia familiar Tanto de la gente Que somos originarios De aquí de Agua Caliente Como de la gente Que nos visita Somos una comunidad Muy visitada Yo creo que En la temporada Decembrina No hay una casa Una familia de Agua Caliente Que no tenga gente Que nos visita De otros lugares Desde el extranjero Guadalajara Distrito Federal Y de aquí De los alrededores Entonces Agua Caliente Pues les ofrece Ese acogimiento Y esa serie De diversiones Y distracciones Para toda la gente Que nos quiera visitar Muy bien Para todas aquellas personas Que quieran O tengan la oportunidad De venir a esta comunidad Platícanos un poquito Cerca de la ubicación De la cabecera municipal Estamos aproximadamente A 20, 21 kilómetros De la cabecera municipal Hacemos un espacio De 20 minutos Sus caminos están Afortunadamente En muy buen estado Vamos sobre el crucero Que va a la carretera federal Que va hacia la barca Hay una comunidad Que se llama Milpillas De ahí hacemos un cruce A la delegación De Margaritas Y de ahí estamos A cuatro kilómetros y medio Realmente es un trayecto Muy corto De la cabecera municipal Hasta Agua Caliente Con imágenes de Marín Gómez Para CNT Informó Ángel Pérez Son lugares Que vale la pena Conocer Y bueno Cerca de Atotunilco Hay que conocer Lo que es cercano Aquí en la región De Los Altos Para aprender también Y vivir las tradiciones Que eso es importante Importante siempre Estar apoyando Lo regional Vamos al corte comercial Ya regresamos Grupo Petromóvil Petro San Juan Superservicio Tepatitlán Mini Estación Tepa Miércoles de la Suerte Facturación 24 horas por internet Petrocaf Acumula puntos Si gana premios Y controla tu flotilla Petromóvil Rendimiento y confianza En Piso Chayo Tenemos nuevos lanzamientos Y nueva colección Forever Porcelanas Cerámicas tipo madera Y promociones En la nueva línea En la compra de 10 Pegapiso Llévate uno gratis De la mejor marca A de mil ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos En Piso Chayo Donde nuestro compromiso Es servirte Cada vez son más Los integrantes de la familia Que se quieren conectar En casa a internet En la computadora En el celular En la tableta Todos queremos estar conectados En redes sociales Ver una película Jugar un videojuego Realizar la tarea Y ver televisión En alta definición Y para esto Necesitamos más canales De televisión Y una mayor conexión A internet TV Cable Tepa Llega a Jalostotitlan Con los nuevos servicios De fibra óptica Fasnet Los nuevos paquetes De internet Y televisión Con los cuales Podrás obtener Desde 20 Hasta 100 megas De velocidad Y también para tu televisión Puedes tener canales Análogos Canales digitales Y canales en HD Podrás conectarte Con más dispositivos De manera simultánea Así que ya lo sabes Contrata Fasnet Pregunta por la disponibilidad De zona con fibra óptica ¿Qué esperas? Para venir a contratar A nuestras oficinas En Javier Mina Número 27 O llamarnos Al 378-78-237-36 Televisión Por Cable Tepa Por ti Por tu seguridad Seguimos implementando Nuevos productos A la familia Porque sabemos Lo importante Que es salir Adelante juntos Nos levantamos Más fuertes Más renovados Más unidos Porque unidos Somos más Y hacemos más Pacífica Siempre contigo Lo mejor contigo Nuevos paquetes de Fasnet Fasnet 20 Paquetes de internet Más televisión Fasnet 30 Fasnet 50 Fasnet 80 Fasnet 100 Suscríbete Suscríbete Desde 249 pesos Más rápido Mayor velocidad Mayor seguridad TV Cable Tepa Eiko de los Altos Te ofrece avanzados Sistemas de vigilancia De la mejor calidad Los cuales tienen La capacidad De grabar Y vigilar En tiempo real Tu hogar O negocio Desde cualquier dispositivo Móvil O fijo Sin importar Tu ubicación Habla al teléfono En pantalla Y te resolvemos Tus dudas Continuamos con la información Vamos a presentarle Ahora Un mensaje Que dio a conocer El rector del santuario Esto en torno A varios aspectos Relacionados con el COVID Y más información Quiero también Hacer un comentario Acerca de esta situación Que estamos viviendo La pandemia Pues ya ven Como nos ha tocado Ver De nuestra comunidad Y muy cercano A nosotros También personas Contagiadas Seguimos invitando Para tener Los cuidados También En la Eucaristía Hemos seguido Transmitiendo A través de las redes Sociales Lo cual agradecemos Mucho Porque muchas personas Tanto enfermos O personas Que no pueden asistir Verdaderamente A la misa Han participado Como decía Al principio De la misa Les invitamos Para que todos Los que ven la misa A través de las redes Sociales Lo hagan con mucha Devoción Desde que se permitió Ya también La misa presencial Están justificados Todos aquellos Que son mayores De edad 65 años Están justificados De participar En la misa presencial O también O también Como ya han dicho Personas vulnerables Enfermos Especialmente Diabetes O enfermedades Del corazón También Pueden seguir Participando Si otros Quieren asistir Como muchos De ustedes Lo hacen Pues sean Bienvenidos Seguiremos Aquí en el santuario Con las medidas Que nos han pedido Las autoridades Tanto satinitarias Como eclesiásticas Alguien lo verá Como una exageración Pero es mejor Cuidarnos Las personas Que pueden asistir A misa Los domingos No están Justificados Para verlo En su casa Tienen que participar Busquen Los lugares Donde más Puedan Asistir Donde puedan Participar Nosotros Lo seguiremos Haciendo también Con estas Normas Que nos han dado Las autoridades Ahora Con el 50% De la capacidad De los templos Para participar En la Eucaristía Sigamos cuidándonos La vida Es un regalo De Dios Y esta pandemia Nos ha hecho entender Que somos vulnerables Y que por eso Tenemos que ver También en Dios Aquel que nos sostiene Y que nos fortalece Y así entonces Tomar también Nuestro compromiso Y nuestra responsabilidad De caridad Hacia los demás Esta información Acerca de Lo que dijo El rector Del santuario Esto en relación De Que la gente Puede empezar A regresar A misa Hasta 50% De capacidad Del santuario O de los templos Vamos ahora Con el mensaje De la regidora Conchita Franco Continuando con el análisis Del pasado segundo Informe de gobierno Hoy La maestra Conchita Franco Regidora del actual Gobierno de Tepatitlán Nos habla sobre El proyecto De las luminarias Y cómo se trabajó Bueno pues En este informe Nosotros hicimos Unas cápsulas Unas pequeñas cápsulas Este Informativas De qué es lo que hace Un regidor Y qué es lo que Hemos ido trabajando También tenemos Alguna cápsula Donde trabajamos Con respecto A las luminarias Estas luminarias Fue un proyecto Muy padre Un proyecto Muy completo Donde El municipio No tenía que poner Un solo centavo Donde Se nos presentó Un Un proyecto Donde se iba a hacer Una licitación Nacional Para las luminarias Donde esta licitación Pues tendría que ser Con la Con los lineamientos Que nos estaban Proponiendo a nosotros Para que esto saliera De esa manera Esta convocatoria Se dio como de cierta O esta licitación Se dio de cierta Ya que nos comentó Nos comentaron Que pues la presidenta Lo dio de cierto Que no cumplían Las normas Que necesitaban O que había Cosas contradictorias Bueno pues Para no hacerte El cuento largo Las luminarias Se concesionaron Directamente Con una empresa Donde ellos decidieron Con quién Y cómo iba a ser Las cosas En este proyecto Nos decían Que en 45 días Iban a estar colocadas Todas las luminarias Cosa que no fue cierta Por el tamaño Del municipio Que desde antes Se sabía cuántas luminarias Eran Y todo Bueno pues Se colocaron Ya por fin Ahorita En este momento Si están colocadas Pero no en los 45 días Por tal motivo No se pudo pagar Con el ahorro Estas luminarias Como se había dicho Que mensualmente Se iban a ir pagando Con el ahorro Y bueno pues En una sesión De Cabildo Nos suben el tema Y nos suben Que es una partida Presupuestal Para el pago De estas luminarias Esto es lo que Nosotros estamos En desacuerdo Que nos ponen Las cosas De una forma El proyecto Es de una forma Y a la hora De ejecutar Los proyectos Que son buenos Para TEPA Lo realizan De otra forma De formas Que no estamos De acuerdo Porque no son Cómo nos la presentan O cómo deberían De avanzar Y que se fueran De la manera Más transparente Ha habido Muchas controversias Con esto De las luminarias Y además Hay una demanda A los regidores Que aprobaron esto Algunos de nosotros No lo aprobamos Contra ellos No va Pero bueno Esto ya se dará El paso Como tenga que ser En jurídico Y como tengan Que irlo llevando Y todavía Nos pidieron Que aprobáramos Un presupuesto Extra Para pagar Las luminarias Esto es burla Y es burla Para todos Los tepatitlenses Unas luminarias Que además No en todas partes Dan buena Iluminación Pero bueno El proyecto Era excelente Las formas Son las que están mal ¿Qué pasa con las luminarias? Simplemente Las retiran O sea No es que no esté prendida Simplemente Las están retirando No está la luminaria En su lugar No sé Si sea que las mandan A componer O a qué No tengo idea Simplemente Ya no está Ni el poste En algunos lados Hasta el poste Están retirados A nosotros Como regidores Es la aprobación Y de ahí en más Pues ya no hay Alguna Un motivo Oye Fallaron Están fallando No se colocaron No se colocaron Las suficientes O necesitamos No se nos informa más Si estoy segura De que En algunos lugares Donde a lo mejor Han fallado O ya no prendieron Simplemente La retiran Y retiran Hasta el bracito Para que no se vea Que falta La luminaria Yo creo que el brazo No es necesario retirarlo Con que retire la luminaria Y la Y la Cuando llegue la nueva La pongas Con eso estaría Pero esto Es lo que nos da Pie A que las cosas No están tan transparentes O tan bien Como creíamos Cuando nos dieron Un número de luminarias Que deberían de estar instaladas Y de repente Ya falta el brazo O ya falta el poste Y no están colocadas Hasta aquí la información Con imágenes de Juan García Para CNT Tania Durán Los detalles acerca De El tema De las luminarias Que es uno De los proyectos Principales O que ha Banderado La actual Administración Municipal Tiene algunas Situaciones que tienen Que resolverse Y también Algunos Aspectos Legales Los cuales Tendrán que Llegar a tribunales Lo cierto es que En algunos lugares Se mejoró la iluminación Pero la mayoría De los sitios Aquí En este municipio Siguen igual Y faltan Postes iluminarias Ahí está la información Vamos al corte comercial Ya regresamos En Pisos Chayo Tenemos nuevos lanzamientos Y nueva colección Forever Porcelanas Cerámicas Tipo madera Y promociones En la nueva línea En la compra De 10 Pegapiso Llévate uno gratis De la mejor marca Ademil ¿Qué esperas? Conoce los nuevos productos En Pisos Chayo Donde nuestro compromiso Es servirte Frescura natural Nuevas toallitas húmedas Adicionadas con extracto De rosa de pacífica Nuestras toallitas Relajan e hidratan La piel Dejándola sedosa Y tonificada Su tela extra Suave limpia Y desmaquilla A la perfección Toallitas extracto De rosa de pacífica Pacífica Lo mejor contigo Nuevos paquetes De Fastnet Fastnet 20 Paquetes de internet Más televisión Fastnet 30 Fastnet 50 Fastnet 80 Fastnet 100 Suscríbete desde 249 pesos Más rápido Mayor velocidad Mayor seguridad TV Cable Tepa Visión deportiva Con lo mejor Del deporte local Y regional Cada día Cada día son más Los integrantes De la familia Que se quieren conectar En casa a internet En la computadora En el celular En la tableta Todos queremos estar conectados En redes sociales Ver una película Jugar videojuegos O realizar tareas Y también ver televisión En alta definición Para eso Necesitamos más canales De TV Y una mayor conexión A internet TV Cable Tepa Llega a San Miguel El Alto Con los nuevos servicios De fibra óptica Fastnet Los nuevos paquetes De internet Y televisión Con los cuales Podrás obtener Desde 20 hasta 100 megas De velocidad Y para tu televisión Canales análogos Canales digitales Y canales en HD Ahora Ya podrás conectar Más dispositivos De manera simultánea Así que ya lo sabes Contrata Fastnet Pregunta por disponibilidad De zona con fibra óptica ¿Qué esperas Para venir a contratar En nuestras oficinas J. Trinidad Martínez Número 180 Local E O llámanos Al 378-78-237-36 Televisión Por Cable Tepa Eico de los Altos Te ofrece avanzados Sistemas de vigilancia De la mejor calidad Los cuales tienen La capacidad de grabar Y vigilar en tiempo real Tu hogar o negocio Desde cualquier dispositivo Móvil o fijo Sin importar tu ubicación Habla al teléfono En pantalla Y te resolvemos Tus dudas Seguimos con información Aquí en su noticiero CNT Vamos ahora a hablar Acerca de la socialización De mascotas Bien, el día de hoy El veterinario Juan Alberto del Río Nos platica Sobre la socialización De los perros Bueno, es muy importante Que nuestros perros Sean sociales Tanto con personas Como con otros perros ¿Por qué es importante? La mayoría de las veces Que los perros Son abandonados Es porque son agresivos Con personas O con niños O con otros animales Es muy importante Que el animal Desde pequeño Conviva Con todo tipo de personas Que lo expongamos A muchísimos entornos Y también es importante Que conviva con otros perros El perro nunca tiene Que dejar de comportarse Como un perro ¿Cuáles van a ser Los beneficios? El perro va a ser Más estable No le va a tener miedo A tantas cosas Como siempre ocurre No vamos a ver Tantos problemas Etológicos No va a ser agresivo Porque muchos perros Que tienen miedo Van a ser agresivos Otro factor importante Las visitas al veterinario Un perro sociable Es mucho más fácil De atender Hay perros Que son muy difíciles De manejar Hay que mantenerlos Bajo sedación Y no es tan sencillo En algunos aspectos Porque hay perros Muy agresivos Otro punto Cuando recorran Al servicio de estética También va a ser Más sencillo El perro va a ser Muy sociable Va a ser muy fácil Tratarlo No va a necesitar La sedación Y vamos a evitar Esos riesgos El perro puede empezar A socializar Desde que su calendario De vacunación Está completo Aproximadamente A los cuatro meses Exponero Si tenemos nosotros Más perros O tenemos conocidos Que tienen perros Que son tranquilos Que son amables Que empiece a jugar Con ellos Siempre bajo supervisión No podemos dejarlos solo Pero eso va a hacer Que el entorno Del animalito Sea más ¿Cómo puedo decirlo? Sea más sociable Vaya con otros perros Que no sea agresivo Que si el otro perro Le transmite alguna emoción El perro sepa reconocerla Entonces por eso Es bien importante Desde pequeños Con otros perros Y también con personas Porque les digo Muchos casos De los abandonos Es porque Se nos hace muy fácil Adoptar un perro Que no sabemos Si ese perro convive Si tenemos niños O si tenemos otros perros A lo mejor No es el adecuado Para nosotros Entonces es importante Informarnos Acérquense con su veterinario De confianza Con algún manejador Él nos puede informar Muchísimo En este aspecto En esta área De cómo lo podemos Hacer correctamente Para evitar Que el perrito En vez de ser un miembro De la familia Se convierta Pues vaya la pala Se convierte en una carga Para nosotros Entonces es importante Siempre estar Asesorados En esos aspectos Y pues nada Si tienen alguna Acérquense con su veterinario Y con un manejador Con imágenes de Juan García Para CNT Elizabeth Romero Siempre hay que tener cuidado Siempre hay que estar atentos Para estar dando La mejor atención A nuestras mascotas Y también Se acerca el día de muertos Y en casi Todos los municipios De Jalisco Los panteones Estarán cerrados En víspera Y el día De muertos De usted Las puertas De los cementerios Ahora sí Permanecerán cerradas Y esto será Hasta el próximo 9 de noviembre Las puertas De los cementerios Municipales De Tepatitlán Ya cerraron Sus puertas Dejando a miles De personas Sin poder visitar En estas fechas Y el próximo 2 de noviembre Únicamente Serán abiertos Para atender Servicios de inhumación Con ingreso máximo De 25 personas Incluyendo el personal De la agencia funeraria Algunas personas Han acudido A estos primeros días De cierre Y se llevan La sorpresa De las puertas cerradas Muchas Porque desconocían El cierre O porque consideran Que es muy pronto Para cerrar Estos lugares Estos días Que permanecerán Cerrados los cementerios Se continuará Con la vigilancia Para con ello Evitar que las personas Intenten ingresar Y con ello Buscar dar el mantenimiento Que se necesite Esto Como parte De las medidas Que se mantienen Debido a la contingencia Donde de igual manera Vendedores ambulantes Y demás negocios Que aprovechaban Para realizar Sus ventas En estos días Se verán afectados Ya que no podrán Colocarse En estos puntos Y no habrá celebración De día de muertos En los cementerios Así que si en estos días Querías visitar El cementerio Pues procura no venir Solamente te vas a echar La vuelta Porque este permanecerá Cerrado Y podrás visitar A partir del 10 de noviembre Hasta aquí la información Con imágenes de Juan García Para CNT Tania Durán En Tepatitlán Será cerrado Desde el 26 Hasta el 8 de noviembre 26 de octubre 8 de noviembre Y en la mayor parte De los municipios Será solamente 31 de octubre 1 de noviembre Y 2 de noviembre Cuando cierren Los panteones Vamos ahora Con el tema De servicios Que ofrece Registro Civil Bien En este momento Nos encontramos En Jalusto Titlán Con René Saldaña Él es el coordinador De cultura Y bueno Pues nos va a platicar Un poquito De algo muy interesante Para toda la gente Que es de aquí De la región de Los Altos ¿Por qué? Porque si son Artistas Platícanos un poquito De este cuarto premio De pintura regional Sí, pues mira Muchas gracias Por el espacio En la Secretaría de Cultura Y de manera particular En la región de Los Altos Estamos muy contentos De que finalmente Se pudiera emitir Esta convocatoria El cuarto premio regional De pintura Enfocada O dedicada Para los pintores Y artistas plásticos De la región De Los Altos Un premio único En todo el estado En el cual Los 20 municipios Que conforman La región Altos Norte Y Alto Sur Se unen Para formar Una gran bolsa En la que reparten Estos premios Para los concursantes Perfecto ¿Quiénes pueden participar? Ya nos comentabas Que son los artistas plásticos Pero ¿Hay algo Más limitado? Bueno De manera particular Se invita A los artistas Plásticos Que hayan nacido En Los Altos De Jalisco Y que a lo mejor Ahorita radican En otro estado O en otro país O las personas Que ya tienen Más de tres años Radicando en esta misma Región De Los Altos Platican ¿Cuáles son las bases Y cuáles son los premios? Sí, mira Desde hace cuatro años Se convoca A esta comunidad artística Para entregar Al primer lugar 15 mil pesos El segundo 10 mil Y el tercero 5 mil Así como Tres menciones Sonoríficas De 2 mil pesos ¿A dónde hay que comunicarse? ¿O hay alguna página Un correo electrónico? ¿Cómo le tienen que hacer? Bueno De manera particular Se invita A que los artistas Plásticos Los pintores Acudan a la Casa de la Cultura O en las redes sociales De la Casa de la Cultura De los 20 municipios Que conforman esta región Ahí les podrán Dar más información Ahí mismo Podrán entregar la obra O en todo caso En la sede Cada año Cambiamos de sede En esta ocasión Se va a llevar a cabo En Lagos de Moreno En el mes de diciembre La premiación Y pues también La publicación De los resultados Muchísimas gracias René No sé si hay algún detalle Que se nos haya escapado Bueno pues Solamente me resta Invitar a todos Los participantes Comentarles que la obra No se la queda A la organización Sino que el premio Es íntegro Para el artista Y después Él podrá Venderla en algún momento Ya que también A partir de la primera exposición Corre un lapso De un año Durante ese año La exposición Se vuelve itinerante Durante Dentro de las casas De la cultura O museos De esta misma región De Los Altos Entonces pues Es una oportunidad También que Diseñada y pensada Desde los coordinadores En las direcciones Y dirigidas de cultura De los municipios Pues buscamos crear Esta plataforma Y también incentivar El desarrollo cultural Y artístico Entonces los artistas Aparte de ser Acredores a un premio También se dan A conocer en la región Y en muchísimos lugares Así es Y una de las ventajas Es que la obra Sigue siendo de ellos La organización No se queda con la obra Perfecto Muchísimas gracias Gracias a ti Con imágenes de Marín Gómez Comenta sobre su experiencia En este concurso virtual En donde obtuvo El segundo lugar Pues diría más o menos Que la experiencia Más o menos Fue parecido A la presencial Ya que tenía todavía Los mismos nervios Que la presencial Que la virtual Perdón Más o menos Hubo Creo que Seis participantes Si no me equivoco No recuerdo muy bien Pero Hubo algún No debo admitir esto Que hubo algunas fallas técnicas Y con respecto a eso Si nos enojamos Algunos Por ese tipo De situaciones Pero aún así Volvimos Dijimos Hemos ensayado esto Durante demasiado tiempo Obvio que no nos vamos A echar atrás Así que Dije la poesía Lamentablemente Por alguna razón Saqué el segundo lugar Pero pues aún así No me quejo Di todo lo que tenía Que dar allí Y diría que Pues estoy feliz Con eso Por su parte Alma Rosa Mateo Quien fue la encargada De preparar a Maritza Para este concurso Comenta sobre este logro Que obtuvieron Para el plantel Buenos días Pues la experiencia Fue Muy Muy corta Porque tuvimos Un periodo Muy Muy corto Para Para prepararnos Aunque ella Ya tenía la experiencia Del año pasado Igual este Igual este Le implementamos Muy Muy pocos Tiempos Este Y durante Dos semanas Antes del concurso Esos días Si fueron Como de 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 todos los días Durante mucho tiempo O sea Varias horas De nadie De protección De protección De protección Al ambiente Que hubo Una clausura Parcial temporal De una granja Porcícula Ubicada en Arandas Se señala Que en la inspección Se dieron cuenta Que estaba Un inadecuado manejo De residuos Como cerdazas Y cadáveres De cerdo Ante esto Tuvieron que Pedir Que se tomaran Acciones Para que Estén Mejorando Estas Actividades Y evitar La contaminación Debido a que La cerdaza No tenía Un cauce Adecuado Ni estaba En una fosa De contención Adecuada Bueno Ahí está La información Acerca de Esta clausura Temporal A una Granja Porcícula En Arandas Seguimos Con la información Vamos a hablar Acerca del precio De combustibles Inicia la semana Con los precios A nivel nacional Esto en los combustibles La gasolina regular A 18.88 centavos La gasolina premium A 19.38 centavos Y el diésel A 19 pesos Con 22 centavos Y en cuanto al reporte De quién es quién En los precios De los combustibles Este es el resultado Quién es quién En los precios De las gasolinas Para la gasolina regular El precio más alto Con el margen Más alto Lo encontramos Otra vez En La Paz Baja California Sur Ahora es la marca Chevron 20 pesos 77 centavos Por litro Con un margen De 3 pesos 90 centavos En comparación Con la más económica También la encontramos En el norte del país Es de Rendichicas En Culiacán Sinaloa 17 pesos Con 21 centavos Por litro 19 centavos De margen Bien por Rendichicas Para la gasolina Premium Shell Tiene el precio Más alto En Benito Juárez Aquí en la Ciudad De México 22 pesos Con 42 centavos Por litro Con un margen De 5 pesos Con 8 centavos Seguro no le pierden Y franquicia Pemex En comparación En Doctor Mora Guanajuato Con un precio Al público De 17 pesos 52 centavos Por litro 19 centavos De margen Es la opción Más económica Vamos ahora Al diésel Móvil En Monterrey Nuevo León 20 pesos 37 centavos Por litro 3 pesos 88 centavos De margen Y franquicia Pemex En Alvarado Veracruz 16 pesos Con 99 centavos Por litro 28 centavos De margen Si tuvimos Mucha actividad En verificación 198 denuncias Atendimos A través De la app Del litro Por litro A través De 176 Verificaciones O visitas Y no nos Permitieron Verificar 6 gasolineras Ahora con la Entrada en vigor De la nueva norma Ha crecido Mucho el número De los que no se Dejan verificar Muy probablemente Porque con el Cambio De la norma No están Actualizados Sin embargo Los vamos a visitar Junto con la CRE Y la CEA Asimismo Acompañados De la Guardia Nacional En cuanto al Municipio de Tepatitlán Los precios Tanto de la gasolina Como el diésel Continúan entre los 19 y los 20 pesos Esto dependiendo En cual estación Usted cargue su gasolina Hasta aquí mi reporte Con imágenes de Juan García Para CNT Tania Durán Vamos con la VR De Atotonilco El DIF de Atotonilco El Alto Cuenta con diferentes áreas Y una de ellas Es la unidad básica De rehabilitación La cual ofrece servicios médicos Y de rehabilitación En algunos servicios Tales como Terapia de lenguaje Atención psicológica Neurodesarrollo Estimulación temprana Entre otros La terapeuta Alejandra Gutiérrez Nos comenta Sobre esta área Que conforma el DIF Mira pues aquí es la unidad Básica de rehabilitación Obviamente como le dice Su nombre Se encarga de eso De la terapia física Para la recuperación De las personas Ya sea de fracturas Cualquier tipo de lesiones Guince y demás Somos cuatro personas Las que nos desempeñamos aquí Somos cuatro terapeutas Una secretaria Y pues nuestra atención Es de 8 a 3 de la tarde Tenemos un médico rehabilitador Cada mes Y pues precisamente Nos encargamos de eso Perfecto Platíquenos un poquito Cerca de las diferentes áreas En las que se divide Si mira Tenemos varias áreas Que por ejemplo Es la de estimulación temprana Que es la que se encarga De atender a bebés Si para que Para el desarrollo Pues en cuestión Gateo y demás Tenemos el área De mecanoterapia Donde el paciente Cuando necesita El tipo de ejercicios O fortalecimientos Pues lo pasamos A esa El área de electroterapia Donde trabajamos Con TENS Ultrasonido Y demás Depende del proceso Pues que el médico rehabilitador Nos pide a nosotros Como terapeuta Muy bien Para todas aquellas personas Que quieran venir a conocer Esta área Platíquenos un poquito Cerca de los horarios Que están manejando Y la ubicación Si mira Nosotros trabajamos De 8 a 3 de la tarde Ahorita pues Por todo esto Del virus Tenemos un poquito Más limitado Lo que son los horarios No podemos agendar Tanta Tanta gente Pero Pueden visitarnos De 8 a 3 Y ya de ahí Vemos a ver Que espacio hay Con imágenes De Marín Gómez Para CNT Informó Ángel Pérez Vamos con más información Acerca del COVID Bien existen intervenciones En las que las personas Voluntariamente Si tienen información Pueden actuar En consecuencia Protegiéndose a sí mismas Protegiendo a sus seres Queridos cercanos Protegiendo a otras personas No necesariamente queridas O no necesariamente cercanas Por ejemplo Con el uso del cubrebocas El propósito Es proteger A otras personas No nos ponemos El cubrebocas Para lograr Protegernos A nosotros mismos Porque desafortunadamente Como lo hemos explicado En innumerables ocasiones No es una barrera Física De protección Individual No es Suficientemente Efectivo O eficiente Pero en cambio Es una buena Barrera protectora De la propagación De las partículas líquidas Que llevan Los virus De SARS-CoV-2 Y otros También la influencia A otras personas Entonces reiteramos Hay medidas Que pueden ejecutar Gracias Cuídense mucho Gracias por acompañarnos Recuerden que COVID sigue causando problemas Y hasta la muerte Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!